Mocorito, Sinaloa, hermosa noche inolvidable tuvo la jovencita Maybe Ciselle Tenorio Ronquillo, luego de que sus padres Joel Tenorio Duarte y Maribel Ronquillo Bratamontes, le organizaran una espectacular fiesta por sus 15 primaveras. Los padres y hermanos con la festejada, fotografía, cortesía de Ramón Lozoya primeramente se ofició una santa misa en la iglesia inmaculada Concepción de Mocorito y para posteriormente continuar con la celebración, la cual tuvo lugar en el Club Paraíso ubicado en el Pueblo Mágico. La festejada Maybe Zalado de sus abuelos, fotografía, cortesía de Ramón Lozoya los padrinos y abuelos, Alejandrina Duarte y Jesús Joel Tenorio, así como los familiares y amigos le brindaron grandes muestras de cariño a la festejada. La tambora sonó fuerte a cargo de, la misma banda, quienes amenizaron la bonita fiesta. Los invitados los bonitos 15 años degustaron una rica barcacoa, sopa fría y frijoles puercos, así como con algunas botanas y bebidas. La familia de la quinceañera posó para la foto del recuerdo, fotografía, cortesía de Ramón Lozoya en esta nota, Mocorito 15 años regalos fiesta familiares amigos.